¿Qué te hacen, Manuela? Me robé un bananito Te robaste un banano de la mitad del mundo, boludo De la parte norte Eso no era para comer, Manuela Diceme lo que dice Es una vigilada Uh, a ver, ¿de dónde era? Acá Con los muertos, boludo ¿Aca? Sí, para caminar Bueno, se te han robado un beso ¿Pero tiene? ¿Tiene hormigas? ¿Qué pasa? Vamos Vamos a sacar la foto del indio Me llevé un recuerdo Mirá, mirá, bajadito como comen Perdón, perdón, sigo comiendo Bueno, come el maíz ¿Te pillé? Vamos, chau, loco Sí comiendo, dale Este sombrero es de maíz Decía, ¿no? Y pesa, sí Toma Ponételo, ponételo Pesa o no pesa? Sí, pesa Bueno No No ¡Suscríbete al canal!